Tras un asalto y robo ocurrido en plena vía pública, la policía a través de la víctima investigó el hecho, logró dar con los sospechosos y la camioneta. Pero ¿qué pasó? Llamativamente la fiscal, que estuvo de turno el último fin de semana, Sonia González, ordenó la liberación inmediata de todos. El viernes pasado, aproximadamente a las 5 de la tarde, se registró un hecho de asalto y robo en una plaza pública, donde fueron víctimas varias personas de asaltantes que se movilizaban en una camioneta. Precisamente una de las víctimas logró anotar el número de chapa en el que se movilizaban los maleantes, por lo que la policía inició las investigaciones. Finalmente se logró ubicar el vehículo, tratándose de una camioneta Toyota Hilux de color azul, con chapa velarga GC-035, reconocido plenamente por las víctimas. Un robo de dos celulares, prácticamente, ahí en la plaza San Isidro. Dos muchachos estaban ahí dentro de la plaza con su celular, intervienen que se acercó una camioneta Hilux Sur, color azul, con dos ocupantes. Estos descendieron con arma de fuego y despojarle de sus celulares a las víctimas. Según la denuncia, lo mismo. La policía ubicó esta camioneta que sería similar a los autores. Sí, justamente la víctima pudo anotar la chapa del vehículo y de acuerdo a eso, hacer la denuncia, se pasó captura al sistema 911. Este es un personal de patrulla ahí cercanía del microcentro, lograron ubicar a ese vehículo el día sábado a la tardecita, creo que a las 17.30, 18 horas por ahí. Este nos llamó, entonces el personal acudió en el lugar para el procedimiento de rigor y se pudo ubicar el vehículo. El que estaba en el volante, al darse cuenta que le estaban persiguiendo a este policía a bordo de motocicletas, se corrió al lugar y yendo hasta enfrente de un domicilio donde se bajó e ingresó. Y posteriormente se hizo el procedimiento en el lugar, identificar el vehículo y también al que estaba manejando el vehículo. El hecho fue comunicado rápidamente a la fiscal de turno, Soledad González, sin embargo la misma no ordenó la incautación del vehículo y mucho menos la detención de los ocupantes. Sí, se comunicó a la fiscal de turno, quien dispuso que se le identificara todo al vehículo en sí y también al ocupante. Pero no dispuso la detención de las personas por sospechas. No, no dispuso en ese momento la incautación y la prevención de lo que estaba al mando de la camioneta. Y ante la inacción de la agente fiscal Soledad González, no se descarta que este mismo vehículo esté con delincuentes a bordo, nuevamente al acecho de la ciudadanía.